Y hola que tal chavos, el día de hoy les traigo el modo de Battle Royale de Grand Peas que tiene como una semana que salió y se los voy a traer con unos graficazos así, yo sé, ya está en la sideway con RTX, pero el día de hoy se los voy a traer comentado, así que pues bueno, en fin, espero les guste este formato y pues no sé por qué no me cargue el personaje, pero ahí está, ya me cargó, le voy a poner el modo Fast Mode para que pues vaya yo así más fluido y no me vaya tan lageado el pinche gameplay, así que bueno, casi no veo lo de Stamina, fíjate lo que te digo, bueno, ahí está, creo que ya tengo mi build ahí compuesto, ahora me hace falta esperar por lo que veo, pero pues no pasa nada, nos vemos en unos momentos Bien, ya estoy iniciando y pues voy a ir pues a la zona de la suerte, vamos a ver qué rollo y ojalá me salga algo bueno porque si no vamos a valer pura madre wey, creo que sí está muy cerca la zona, fíjate porque no veo que se mueva Ok, olvidé lo que dije Bueno, cambio de planes, vamos a ir a el cementerio, creo, no sé para dónde está, creo que está para allá, ok, ojalá haya algún buen cofre porque si no me va a llevar la desgracia hermano Venga señores, este, ok, ahí estaba el cofre legendario, a ver qué tiene, una Vicento, bueno, peor es nada, este, me voy a ir de aquí porque si no me van a balasear Ah, pinche zombie wey, puta madre, ahí está, correcto wey, este, oh, what the fuck, ok, me voy, pues, a chingar su madre, oh, shit, toma, este, oye, pinche zombie Este bloqueo, ok, me espero, ese wey me va a querer pegar, oh, me pegó el zombie, puta madre, oh, ese wey lo está siguiendo todo el zombie, bueno, madre, oh, shit, bro No puedo hacer nada en este juego o qué, a ver ya, ok, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí lo tienes, muy bien Este, yo creo que voy a tener que largar de aquí wey porque, puta madre, estoy valiendo pura madre Les vengo a comentar que la verdad no soy bueno en PvP en Grand Peace, así que, mejor me largo wey, la verdad Estamos aquí para ver los gráficos y eso es lo que estamos haciendo, así que, bueno, no pasa nada Este, a ver, hay un cofre, lo voy a lutear hermano, a ver qué me sale Ok, pura mierda, pero pues, peor es nada, mira un azuque wey, con esto, pues bueno Creo que voy a poder durar toda la partida con esta fruta Nada más, a ver, la voy a comer de momento, de igual manera creo que, este, a lo mejor puedo encontrar una mejor fruit ¿Cómo que no puedo abrir el cofre wey? Ah, es que estoy comiendo wey, sí es cierto, ok Ahí lo llevas, muy bien, a ver, ¿qué tenemos? Raíz oscura, ahí me viene un wey, este, córale wey Ahí nos vemos, chao, este, por eso digo que la azuque es buenísima wey, ¿sabes por qué? En cualquier momento viene alguien, ah, sí, ya me voy, este, ahí nos vemos Bien, por eso les digo que la azuque es buenísima hermano Bueno, este, como no veo muchas cosas por lutear, voy a hacer un corte Bien, yo estoy acá, cerquita, me empiezo a grabar porque vaya a ser que me encuentre Ay, me encontré algo, a ver, este preset Y, ¿qué es eso wey? Katana, rifle Ah, es mi bazooka, ok, este Voy a ir a la fogata porque no tengo vida, como pueden ver A mí, aquí llevas ese preset, genial, muy bien, ahí lo llevas Y yo creo que ya es suficiente, pero igual lo voy a agarrar, wey, chinga su madre A ver, aquí hay una fogata, venga, hay un wey Creo que está en esa casa Bueno, mientras no, venga para acá, todo bien Eh, ok, se va, perfecto, muy bien, aquí nos vamos a quedar a recuperar vida Eh, oh no, oh, 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 fuck Ah, está, madre, wey Yo me quería curar, wey, pero bueno, ya prácticamente perdí todo lo que recupere Pero bueno, voy a ir por acá porque creo que aquí no genero huellas o pisadas Que están visibles para él y ya me llego a la zona de la suerte Vamos a ver si de pura casualidad hay algún cofre Creo que aquí no hay nada, aquí este wey no sé cómo no me vio Eh, a ver, voy para acá arriba Genial Ya se me acabó la invisibilidad, pero no pasa nada Eh, no hay ningún cofre, me lleva la desgracia Ay, creo que ya lo tiraron todo, wey, puta madre A ver, voy a ser invisible, aunque creo que no voy a encontrar nada, hermano Bueno, y estoy aquí de vuelta, estoy viendo que me llevé una gran decepción con los gráficos allá en la nieve Porque la verdad no se veía tan diferente Pero aquí, aquí sí se va a notar, wey, mira eso, what the fuck, hermano Este, no lo tiré nada, no había ni madres Entonces, pues ya, este, pues, ya mejor me piré Y algo que me molesta es el feed de kills que tengo a la izquierda No, este, podrían eliminarlo en algún momento Porque la verdad está de la puta mierda, cabrón Pero, bueno, ya, ¿qué le hacemos? A ver, vengo por acá Ay, gente, wey, ok Me voy a ser invisible Oh, yo creo que ese wey viene para acá No, ah, ah, bueno, entonces Ahí nos vemos, hermano, ok Este, voy a ver adentro del castillo Y, pues, bueno, pues sí Porque no tengo nada más que hacer Con la suke, pues, voy pésimo, hermano O sea, no tengo nada que hacer Yo no sé usar mi M1 o clicks o cosas así, wey Porque la verdad soy una puta mierda Apenas deshacer el combo aéreo, wey Y eso es todo, ¿sabes? No me pidas más A ver, voy a probar el arma Ah, ese es el stun ese Epicardo y La R me imagino que es el otro ataque Este de lagura, así que Ok, más o menos tengo calada el arma Ah, voy a bajar Con la confianza y desesperación A la vez de Ver si no me encuentro a alguien Ok, el mapa Me gustaría ir al desierto Para ver cómo se ve Pero la tormenta va a llegar Entonces Ah, no sé No lo veo tan viable Pero, ah, bueno, ok Ah, mira, ahí están Están matando por ahí, wey Ojo A ver, se lo están funando por ahí Ojo Combate en RTX, bro A ver, ahí te va Hijo de su pin Ya me voy mejor, wey Porque que me van a balaciar O bueno, mejor me quedo A lo mejor se remata en alguien Bueno, voy a intentar cubrir Este cabrón Oh, shit ¿Qué se lo llevan, bro? A ver, este Este wey No sé cómo estoy atinando tanto Pero me acaba de dar un hit Voy a ser invisible Para campear al cuerpo O mejor me lo puedo matar Igual de nada me serviría Ah, no, sí, para lootearlo, wey Sí, es cierto Pero, a ver Se lo lleva Puta madre, hermano Ya, wey Lo voy a hacer yo mismo Oh, what the fuck ¿Qué? Se canceló Puta mierda Ah, este Pues la neta Oh, ok Se lo mata, se lo mata Ah, saca Que no, wey Me va a matar Ok, me lo voy a chingar Ya, pues Debido a que ya se levantó Igual ya me voy Nomás hay que hacer Ese pedo Aparecer Y le hago un hit Ese wey, ¿qué puso, wey? ¿Qué puso? A ver, lo alcanzo Me paca, cabrón Quiero ver qué puso Ok, está bien, no Bueno, a ver Este Que uno de estos dos Se fusile entre sí Y a ver qué rollo, wey A ver, wey Creo que ya se lo está A punto de madrear Ok, perfecto Pum, aléjate, wey Quiero agarrar cosas A ver ¿Qué hay? S-Presed, armadura Candy cane me vendría De puta madre, wey Este Ey, tú ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo agarrar Fuck this shit A ver, toma No, tiene ni madre, wey Ok, bueno, está bien Yo quería el bastón Pero No lo puedo agarrar, wey Ay, wey Ahí viene este cabrón Ellos instan a mina, wey Me veo invisible Y le rezo a Jesucristo Ok, no viene A huevo, wey Ok, ya está Ay, Dios mío, wey Las buques están carriando Ey, mira, el desierto se ve bien Fíjate A ver, déjale quito No, si se nota el cambiazo, wey No manches Mira eso Nah, bro Top 5 mejores juegos Para probar esos graficazos A ver, gente Se está cerrando la zona ya Y Pues Este No queda mucho espacio, hermanos Nos va a cargar la chingada A ver Muy bien, aquí estoy Quedan 6 jugadores La verdad No tengo confianza Ni fe en mí Pero Bueno, peor Supongo que es Este No tener nada Y pues el ojo de la tormenta Se va a cerrar aquí No tengo bombu Me gustaría un chingo Tenerla Pero Pues no hay, hermanos Así que Pues nada Tengo un candy cane No creo que me sirva De nada Creo que voy mejor Con la Vicento Pero igual No espero ganar, wey Así que Nah, no pasa nada A ver Voy a ser invisible Ok Se están funando por ahí Ojo Trae gie, hermano La gie es buenísima Porque tiene un ataque muy rápido Pero No tiene mucho daño Ese es el detalle Yo mejor Me voy de aquí No sé por qué Mi bazooka está bugueada Ojalá no se note Me voy a poner de lado Ok A ver Espero que así no me vean Voy a regenerar esta mina Porque me va a hacer mucha falta Ok Me voy a ir Por aquí Arribita Confiando en que No venga nadie Ok Agarro Esos tablones Nada mejor no A ver Toma Ah, huevo Este wey Quién sabe cómo se quedó Allá arriba Pero bueno Este Vine un cabrón Me voy de aquí Este wey Ya me vio Me voy a quedar Yo creo que Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ok Me voy a quedar Yo creo que aquí Ese wey va a venir por mí Toma la cabrón Ok Ah Ahí tiene que ser invisible Yo creo mejor Sí, sí Ok Ahora es el momento En el que Oh, fuck Justamente iba a decir Eso wey Que iban a ser la ulti Ay, wey Oh, por Dios No, 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 no 21 de vida Wey Ay, no Ojalá no venga nadie Cabrón Ah Que puedo ser Que puedo ser Que puedo ser Hacerme invisible Todos están ahí arriba Ok Creo que tengo ventaja Voy a tomarme la bebida No me deje tomármela What the fuck ¿Qué juego es este? Ay, Dios mío Oh, shit Ese pasó al lado mío Invisible Y Ay, no sé qué hacer, wey Esperar a que se regenere la vida O algo así ¿Puedo construir? Fuck No Ah, sac Pena si iba a ser la fogata, wey Me tarda mucho en pensarlo Bueno, igual No esperaba ganar Así que no pasa nada Bueno, aquí está Podemos ver que ganó este wey No sé quién chucha sea Pero felicidades hermano Ojalá te sale una zuna No sé siquiera